Bueno, permitirme que esboce una pequeña sonrisa cuando hablas de valentía, ¿no? Porque la valentía es lo que se traduce, después de poner sobre la mesa, un reglamento alternativo, un reglamento que va en consonancia con la nueva ley andaluza de participación y es estrictamente ser valiente y no sentarnos, ni sentarnos a vernos la venir ni ponernos de lado. Nos hemos puesto de frente y hemos, yo creo que ha cometido este tema con la máxima interesa, con la máxima responsabilidad y también con la máxima valentía posible. Es cierto lo que dice el foro de participación, hay que sentarse a hablar, pero si es que hablando es como se entiende la gente y como se solucionan las cosas. Nosotros no queríamos hacer otra cosa más que poner sobre la mesa la conveniencia y la necesidad de modificar un reglamento de participación ciudadana, que es que la Junta de Andalucía te va a decir que lo tiene que modificar. ¿Para qué vamos a hacer un reglamento que vamos a tener que modificar dentro de un año o dentro de un año y medio? ¿Por qué no nos ponemos, por qué no nos sentamos y nos ponemos a trabajar? A nosotros nos parecen fantásticos, esto me gustaría enterrarlo de una vez por todas. A nosotros, nosotros queremos a las asociaciones de vecinos, nosotros las asociaciones de vecinos nos parecen unos actores y unos portavoces imprescindibles, imprescindibles en la vida social de una ciudad, en la vida social, en la vida económica y en la vida política. Pero tenemos que entender que en esta ciudad, igual que en el resto de ciudades de este planeta, las asociaciones de vecinos no son los únicos elementos que forman parte del tejido asociativo de una ciudad. Están las asociaciones de vecinos, están las asociaciones de amigos de no sé qué, los defensores de no sé cuánto, las asociaciones de ciclistas, las asociaciones de defensas de los animales y todos ellos entendemos que tienen derecho a participar de ese reglamento y de la vida de una ciudad en igualdad de condiciones. Y incluso me atrevo a decir que en un reglamento de participación como el que nosotros estamos promoviendo, las asociaciones de vecinos, que son organizaciones de ciudadanos ya organizadas, ya estructuradas con sus propios mecanismos de organización, de conducta, tendrían una posición incluso creo que favorable, preferente, respecto a otras organizaciones que no tienen esa rutina de funcionamiento, esa forma orgánica de funcionar. Por tanto, me gustaría que este problema terminase de una vez por todas.